Colombia compró nueve millones de dosis de vacunas a la farmacéutica Jensen. Esta negociación se suma a las ya anunciadas con Pfizer y AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. A diferencia de otras vacunas, la de esta compañía es de única dosis, por lo cual equivale a la vacunación del mismo número de personas. Se firmó un acuerdo de entendimiento conducente a la adquisición de nueve millones de dosis. Como usted lo dice, como lo plantea, es importante tener el antecedente de que con Jensen hicimos una vacuna que se probó en Colombia. Esta prueba ya se cerró. La prueba de la vacuna en el país contó con una participación de al menos cuatro mil personas. 4.218 colombianos participaron en la fase 3 de la vacuna y esta vacuna se probó en personas entre los 18 años y los 60 y pacientes por encima de 60 años de edad. Anteriormente, el ministro de Salud informó el plan de vacunación que se pondrá en marcha en 2021 en el país, en el cual se planteó como meta inicial hacerlo de manera gratuita a 34 millones de colombianos. Hasta el momento, y sumado a este anuncio, el gobierno nacional a la fecha ha adquirido dosis para la vacunación de 29 millones de personas. En medio de su intervención, el ministro informó que teniendo en cuenta la alta demanda de unidades de cuidado intensivo en el país, dará apoyo a las IPS para la disponibilidad de estas camas. De junio a octubre habíamos invertido 289 mil millones de pesos y entre noviembre y diciembre vamos a reconocer 183 mil millones de pesos a 366 IPS que nos están apoyando en cuidado intensivo. Finalmente, habló del aumento de contagios de COVID-19 en el territorio nacional, con lo cual instó a los ciudadanos a mantener las medidas de autocuidado mientras se inicia el proceso de vacunación en el país.